Esa flacidez que le molesta tanto a la entrenadora Claudia Molina viene para mostrarnos en nuestro gimnasio gratis qué debe hacer para eliminarla y tonificar su cuerpecito. Y agárrense muchachos, les vamos a presentar... Ay, 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 bueno, le dijimos que hoy señora vamos a poner todo duro. Con el tiempo uno se empieza a poner medio aguadita, pero ¿sabe qué? No hay problema, para eso está aquí Claudia, que nos va a poner bien buenotas y durotas y gratis. A la piedra. Eso me gusta. Claudia, ¿cómo estás? Bien, yo feliz de la vida. Este es un segmento que me lo han pedido mucho. Ay, sí. Estamos dando... Este es el gusto al consumidor, mejor dicho. Oye, mira, ¿qué produce esa horrible, desagradable flacidez en ciertas áreas de nuestro cuerpo? Por ejemplo, cuando das a luz, el área del estómago, el abdomen se te pone... Hay zonas como los brazos, el abdomen, las piernas, esta zonita acá, pero por lo general pasa porque con el paso de los años todo cae, ¿no? Entonces necesitamos es que eso no pase y ¿cómo se logra? Con una buena alimentación y ejercicio. Fundamental, que consuman vitamina C. La vitamina C nosotros no la producimos. Entonces, si se comen un cítrico al día, una naranjita, una limonada, mandarinas en la ensalada, todo eso les ayuda para que haya mayor producción de colágeno y elastina y de esta forma la piel se retracta más. No hagan dietas y dicen, cuando bajo con la dieta, hago ejercicio. No, 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 no. La dieta es 50% del ejercicio, 50%. Mientras van haciendo una alimentación saludable, van haciendo ejercicio y todo se recoge y mueve. Pues a recogerlo. Venga, venga. Vamos a hacer un ejercicio a recogerlo. Buenísimo, Carlita, para la zona de atrás. Van a agarrar las pesitas, todo esto. Van a bajar suavecito con la espalda derecha. Miren la posición de la espalda derechita. Flexionan un poquito las piernas. Casi toca el piso y regresa. Suavecito, suavecito y trae, que contrae, contrae. Apriete, apriete. Apriete, apriete ahí. Baja, 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 suavecito. Sube, esto se llama peso muerto. Les va a doler la espalda baja y les va a doler la parte. La mía está remuerta porque me está doliendo, pero vamos a revivirla, vamos a revivirla. Derechita la espalda, Carla. Lo más importante es que la espalda esté como una tabla. Flexionar un poquitico las piernas y subir y contraer al subir. Si hacen entre 15 y 20 repeticiones de este, a ese ritmo, miren que ustedes van suavecito, suavecito y trae, que contrae. De volta y trae, que contrae. Eso es lo que hay que hacer. Esto no es velocidad, esto es relajar y contraer. Vamos para abajo para la colchoneta. Eso me gusta. Vamos a hacer uno muy bueno para que puedan decir adiós con tranquilidad en el aeropuerto. Ay, sí. Entonces, se van a, con un abracito, Carla, van a poner la mano en esta posición adelante y vamos a subir. Sube, va. Anda, pues, espérate. El tríceps es un músculo chiquito. Entonces, miren que aquí todo el peso del cuerpo está subiendo con el tríceps. ¡Qué bárbara! Este es muy buen ejercicio. Hagan de 15 a 20 repeticiones. Está tremendo. Con cada brazo. Y me lo van a agradecer después. Ahora, vamos con otro porque necesitamos hacer, si quieren, cuatro ejercicios. Vamos, Carlita. Vamos a hacer uno para el pecho. El pecho es fundamental porque aquí no hay soporte. Entonces, hay que hacerlo con peso. 10 libras, 15 libras, sería buenísimo. Con las piernas flexionadas. Ok. Va, bien atrás, estirado los brazos. Ajá. Y sube. La cabeza está descansada todo el tiempo y las piernas flexionadas. Bien abajo, bien abajo, y sube. Este ejercicio es muy bueno. Quiero que lo hagan 20 repeticiones. Mientras más peso manejen, mucho mejor. Porque no solo sube el músculo, la piel también sube. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ejercicios que nos ayuden a estirar tanto. Al estirar bien atrás, estamos haciendo que todo vaya en contra de la ley de la gravedad. ¿Te gustó? Me encantó. Ok. Vamos ahora. Hoy a todas mis seguidoras de Facebook que me dicen, tuve un hijo, tuve dos hijos. Ay, yo tuve dos. Y no sé qué hacer con esa flacidez. Vamos, con el abdomen. Vamos. A ver. Subimos al mismo tiempo. Contrae y relaja. Espérate que baja. Ok, ahí tengo un problema. Contrae. Tranquila que yo lo tengo, pero ahí voy. Vamos. Contrae y relaja. Lo que les trabaja, el abdomen bajo. En este ejercicio estamos trabajando todo. Abdomen alto, medio y bajo. Pero cada vez que hagan ejercicios con las piernas estiradas, es lo que les sirve para trabajar esta flacidez y esto de acá. Pero quiero, antes de terminar, súper importante. La piel, cuando ya se elonga tanto y no hemos hecho ejercicio con antigüedad. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Ahí es donde ustedes tienen que entrenar muy fuerte. Más duro. Si van al cirujano, el cirujano les va a decir, hay que operar. Claro que les va a decir. Claro, hay que hacer dinero. Inténtenlo primero con ejercicio. Hagan estos ejercicios tres veces por semana. ¿Tú crees que tiene remedio? Depende de la cantidad, porque cada caso es especial. Hay personas que son muy flácidas por genética también. Ah, ok. Entonces hay que hablar a la persona. La comida, Claudia, tú hablabas de vitamina C, que por ejemplo ayuda a prevenir un poquito, pero ¿hay algo que te contrarreste ya el efecto de la flacidez? Mira, la proteína. ¿Ah, sí? Cuando nosotros nos ponemos muy flácidos, cuando no hacemos sino comer grasa, comida chatarra, carbohidratos simples, en cambio la proteína es el alimento del músculo. Y eso es lo que hace que se regeneren fibras musculares y que nazca ese músculo bonito, tonificado, lindo. ¿Tú sí comes proteína, mujer? Yo como mucha proteína, mucha carnita blanca. Igual, así tienes a las chicas de nuestra belleza, pura proteína. ¡Qué bárbara! Se ven guapísimas. ¿Sí? Tienen unos cuerpazos, a ver si me agarras igual que ella. Cuando tú quieras. En Twitter, arroba Molina Claudia. Un saludito también a mis seguidores de Facebook, Claudia Molina Fitness. ¡Eso! Venga, ya, 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 ya. Para que vean que no tiene nada flácido, miren nomás. No, nada. ¡Eso, no, ya! ¡Eso, no, ya, ya! ¡Eso! Oigan, para ver más sobre este segmento dedicado a nosotras, pues las invito a que se conecten ahí a univision.com, buscan compartir. Raúl. Es que quiero demostrarles que no estoy flácida, muchachos. ¿Con Raúl? ¿Qué horas son? ¡Mua, Raúl! ¡Mua, Raúl! ¡Mua, Raúl! ¡Mua, Raúl! ¡Gracias!